Shabbat shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de la Comunidad Veney Adonolam, Kijilat Bahu. Hoy día estudiamos la porción Trumah. La Parashat Trumah es una porción que está insertada en el libro del Shemot, en un contexto posterior a la salida de Egipto, en el peregrinar del pueblo de Israel en el desierto. Es una porción que nos describe bastantes detalles de lo que se hizo, de lo que pasó allí en el desierto, con la construcción del tabernáculo en particular, con sus utensilios, lo cual no tiene un paralelo, sino solamente podríamos hablar de quizás quién construyó, quiénes hicieron un trabajo tan acabado, quizás con tanta unión. Solo hablamos de la Torre de Babel, quizás, que se menciona en la Biblia, ¿cierto? En la Torre de Babel o de Babilonia. Santuario, ¿cierto? Que hacían una torre inmensa. Bueno, algo parecido solamente se puede encontrar ahí, o quizás cuando se erigió algún altar de piedra, que menciona la Torá, pero no hay algo parecido, ¿cierto? al Mishkan hasta ese momento. De hecho, lo que parecía ser, a lo mejor, algo negativo, ¿cierto? Erigir quizás templos en aquella época, porque se daba mucho el tema de la idolatría. El Eterno pide un templo, pide un santuario móvil, y pide hacer utensilios, pese a que la Torá dice que no haremos imágenes, ¿cierto? Aún así, él pide en la Torá hacer ciertos utensilios, imágenes, ¿cierto? Querubín, erigir, ¿cierto? Todo un santuario con una belleza majestuosa, ¿cierto? Para un grupo de personas que vivía en ese momento en el desierto. ¿Qué significaba todo esto? El objetivo de los hijos de Israel era que salieran de Egipto a servir a Dios. Y no es acaso, como hoy día podríamos decir, que para servir a Dios no se necesita nada. Hoy día nosotros podemos decir, no, se necesita un templo, una congregación. Podemos hacerlo en nuestra casa, en nuestra vida. Podemos servir 24-7, no necesariamente en un lugar físico. Pero aún así, el Eterno ordenó hacer una estructura física. Algo que quizás para muchos tenga sentido, para otros quizás. O sea, como el Dios que está diciendo que, a lo mejor no se hagan imágenes, está diciendo que acá hagamos una representación también de su presencia. Bueno, vamos a ver alguna de estas cosas. Y en realidad es una porción muy bonita, porque realmente todo lo que se describe es muy lindo, muy bonito, ¿cierto? Todo lo que se hace allí, todo lo que se construye, la forma, el corazón del pueblo. Todo habla de una linda disposición también del pueblo y de una unión. Y también de cómo la Rua Hakodesh, o el Espíritu Santo, se manifiesta también a las personas a través de la creatividad, sobre todo. A través del arte, ¿cierto? Y esto es algo particular que a veces quizás no se analiza tanto, pero realmente, ¿en qué se manifiesta el Rua Hakodesh? En estas cosas, en los talentos, en los dones de las personas. No solamente se manifiesta en una revelación, ¿cierto? tan profunda. Pero sí conecta lo que hacemos, ¿cierto? Nuestros talentos con un conocimiento o un acercamiento hacia Dios. No era posible levantar un santuario si la presencia del Eterno no residía ahí. O veces iba un santuario pagano, pero iba a recibir la presencia del Eterno. Por lo tanto, era diferente. Para que residiera ahí, el pueblo también tenía que tener una conexión, ¿cierto? con el Eterno. Y esa conexión se logró también no solo al posteriormente entregar los sacrificios, sino también al hacer este edificio, esta construcción, bueno, este mobiliario, ¿cierto? Este santuario móvil. Al hacer todo de ellos se conectaron con la presencia divina o con el Rua Hakodesh. Y el diseño, ¿cierto? Que podríamos decir es la revelación de Dios, el diseño de Dios en Hebreo se dice Tavnit. Lo que Dios le mostró, ¿cierto? A Moshe y también después a los artífices como Betzalel y Ejoliel. Ese diseño que mostró es como la revelación, ¿cierto? Que Dios dio. Así como las tablas de alguna manera era la revelación. Luego hay un detalle. Aquí también él mostró el diseño del santuario móvil, el Mishkan. Y luego se conectó con ¿con qué cosa? ¿con la hechura? ¿con el diseño? ¿Cómo se hacen las cosas? Esto es similar a la entrega de la Torá en el sentido que estamos hablando. La Torá se entregó los diez anunciados un diseño para la humanidad, para el pueblo, un diseño de ley moral. Pero luego ¿cómo nosotros nos podemos conectar con el diseño para que el diseño se haga realidad? Porque podemos tener muchas maquetas, muchas ideas, muchos diseños, pero si no se concreta, si no se realiza, queda solo en el diseño. La revelación podríamos decir que es ese diseño. Pero luego tenemos que aterrizar el diseño y confeccionarlo. Tenemos que tener la Torá, ¿cierto? La revelación de la Torá, los diez anunciados y luego bajarlos a nuestro nivel para trabajar para cumplirlos, ¿cierto? Y ahí se nos dio y estuvimos hablando de eso la semana pasada, el desglose, ¿cierto? de los mandamientos, de esos diez anunciados se desglosan y empezamos a ver cómo nos relacionamos unos con otros, qué leyes hay, qué mandamientos. De la misma manera, el diseño de Dios sobre un templo, sobre un santuario, se desglosa también en la hechura de diferentes artefactos, de diferentes modelos que construyeron con diferentes herramientas, materiales y todo eso para, cierto, manifestar la conexión del pueblo con el diseño de Dios. Esto es algo importante porque para acercarnos al diseño que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene, por ejemplo, en el nivel del cumplimiento de los mandamientos, tenemos que realizar preceptos preceptos que a lo mejor no están tan conectados con el diseño de la revelación profunda quizás que alguien quiere buscar de Dios. Pero a pequeñas cosas el construir, cierto, día a día el proyecto, cierto, la obra de Dios, el reino de Dios, paso a paso va a lograr que nos acerquemos al diseño que Él tiene para nuestra vida. Así que mandamiento a mandamiento, paso a paso, uno a uno, nos acercamos al diseño de la Torá en su plenitud, cierto, si ellos hacían cada cosa del tabernáculo del Mishkan, aunque sea una pieza muy pequeña, se acercaban al diseño que Dios tenía. Y cuando finalmente llegó y avanzaron hacia el final, ¿qué dijo? Hicieron tal como el Eterno le había mandado a Moshe. Más adelante dice cierto en la Torá. Así que esta porción nos va a mostrar que realmente para acercarnos al reino de Dios, al modelo de Dios, a la revelación de Dios que hace falta. Hacer las pequeñas cosas, cierto, que nos conectan con ese diseño. Hacer construcciones que nos conectan con el modelo que Dios tiene para nosotros. Así también nosotros cuando nos proyectamos nuestra vida y queremos lograr algo, tenemos que hacer pasos para llegar hasta ahí. No, el modelo nos llega, se instaura y ya. Eso no existe. Cuando se cambian los modelos así de repente a la rápida a la ligera no tiene todo por qué funcionar bien. Al contrario generalmente es caos porque para llegar a un modelo a un diseño hay que trabajar por ello. Así también para llegar al modelo que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida hay que trabajar día a día, mandamiento a mandamiento, trumá a trumá, donación a donación, construcción a construcción, ¿cierto? A quizá un martillazo y a otro martillazo y así. Nos tenemos que construir, o sea, que constituir en constructores nosotros, todos. como los albañiles, ¿cierto? Como los trabajadores allí van haciendo un edificio y uno a lo mejor uno tiene, no se fijan los detalles, de repente aparece un edificio, empiezan a levantar unas vigas, pasa un tiempo y lo mira y ya está hasta dónde quizá el edificio. Pero uno no sabe, uno ve el edificio concluido y uno lo ve a lo mejor lindo, se ve muy bien, a lo mejor mira los diseños y le gusta. Pero para llegar hasta ahí hubo mucho trabajo, disciplina, tiempos que cumplir, metas, material que gastar, trabajo y todo eso requiere el rubá jacodesh, digamos el talento, ¿cierto? Requiere inspiración, requiere sabiduría y no solamente cuando uno mira los albañiles no solo trabajan porque innatamente saben hacer todo, sino porque han practicado ellos antes, ¿cierto? Esos trabajos, esas labores o las están aprendiendo y tienen herramientas para ello y saben hacer el trabajo y por eso lo hacen, no porque improvisan. Y esto es la misma en nuestra vida, ¿cierto? El rubá jacodesh no es algo que se improvise sino que se trabaja como albañiles, ¿cierto? Tiene que haber un oficio, el oficio de nuestra fe. Así que bueno, todos somos constructores, Yeshua le llamó a Pedro, ¿cierto? Le dijo, sobre esta roca yo edificaré mi eclesía, dice en griego, mi congregación. Llamó a Pedro a ser un constructor y llamó a sus discípulos también a ser constructores en la fe y eso es lo que nos tenemos que construir todos nosotros. Para ello estudiamos, ¿cierto? Por ejemplo, el Mishkan para darnos cuenta de que todo el detalle que tiene y todo detalle es importante. No solamente es importante que alguien llegó y de repente se iluminó y llegó y la menor estaba lista. trabajó brazo a brazo detalle por detalle manzana por manzana que iba ahí en las cosas. Y eso nos habla a nosotros de que realmente tenemos que ser constructores minuciosos, cuidadosos para llegar al resultado que deseamos. A nadie le gusta que a lo mejor le hagan un arreglo en su casa y le dejen todas las terminaciones malas, ¿cierto? A nadie le gusta algo así. Por eso también nosotros cuando hacemos el servicio a Dios idealmente, ¿cierto? Y a lo que tenemos que apuntar siempre es que seamos cuidadosos, meticulosos con el detalle, con todo para que sea un servicio agradable, un servicio hermoso, un resultado y ante los ojos de Dios y entre los ojos de las personas incluso sea favorable, sea que tenga gracia, que las personas lo vean y digan vaya esta persona sí que tiene fe, sí que es consecuente, sí que es fiel, sí que hace todo lo que el Eterno le manda o lo que él dice, tiene pasión, etc. Bueno, eso es un pequeño resumen de lo que quería o que quiero tratar, ¿cierto? En esta paración una reflexión. En esta porción, ¿cierto? se nos dan una lista de materiales que son solicitadas para construir el Mishkan. Mishkan significa una morada, un lugar donde mora, ¿cierto? el Eterno. Mishkan. Es similar a la palabra Shejina, en efecto. Mishkan y Shejina están relacionadas, son, Mishkan es el tabernáculo, el lugar, ¿cierto? Y también la Shejina es una palabra aramea que tiene que ver también como con el lugar de la morada, donde, el lugar como de la, donde se encuentra, donde se encuentra la presencia del Eterno. Entonces, no solamente, lo más importante, de hecho, más que el Mishkan era la Shejina, la presencia, ¿no? del lugar. Bueno, se les pidió a ellos oro, plata, cobre, lana, una lana teñida de azul, rojo también, carmesí, lino, lana de cabra, pieles de carnero, madera de acacia, aceite, especias, incienso y piedras preciosas. Y así se nos describe con cada detalle lo que se hizo aquí. ¿Por qué? Porque el detalle es importante para llegar, ¿cierto? En cierto sentido, para ser socios del creador de los cielos y la tierra que hizo los cielos y los mares y uno dice cielos y mares, guau, lo majestuoso, pero también hizo cada partícula que está en el cielo y cada partícula que está en el mar. Cada ser que ahí vive, cada bacteria, ¿cierto? Que ahí está tan pequeña, cada célula, todo lo hizo conforme a un diseño y lo ejecutó. Y uno mira lo terminado y guau, se maravilla, pero para ellos hay un trabajo. Y ahí también, ¿cierto? El que nosotros estudiamos hoy día biología, ¿cierto? O diferentes disciplinas, que ver la naturaleza y ver lo maravilloso que es. Cuanto más, ¿cierto? Debesamos nosotros sentirnos admirados del Eterno en todo lo que él hizo, todo su diseño. Tan complejo. Bueno, este Mishkan es un lugar detallado, complejo, que puede realizarse con inspiración divina. Eso es lo que nos dice la Torah. Solo con la inspiración divina podemos llegar a ese nivel de perfección donde todo lo que hay lo llena en la presencia del Eterno. ¿Ya? Este es otro punto que podemos mencionar así, inmediatamente. que realmente nosotros cuando construimos no necesariamente alguien va a querer, a lo mejor una casa va a querer vivir ahí. Hay gente que va a ir y va a decir mira, no, no me gusta esto, esto otro acá, esto otro. Y va y pasa a lo mejor otra persona. Y a lo mejor nosotros edificamos cosas que a otros no le gustan mucho. Pero guau, qué maravilla es que todo lo que hizo el Eterno de este mundo está habitado. Está lleno de vida. Su presencia lo llena todo, ¿cierto? En este mundo. ¿Por qué? Porque él lo hizo todo con, dice, su espíritu se movía sobre las aguas. Con espíritu. Lo hizo todo con inspiración. Lo hizo todo con una, bueno, con su divinidad. Y así también cuando nosotros construimos y hacemos cosas con el espíritu de Dios, esas cosas que hacemos tienen el objetivo de que se ocupen para el fin que fueron destinadas para que construyendo un edificio no seamos, ¿cierto? Nosotros como quien hace un edificio, viene un viento, se cae y nadie puede vivir ahí. Sino como quien construye sobre la roca, como quien construye sobre terreno firme, con un, con un, ¿cómo se llama? con un plano y ejecuta bien y allí dentro puede haber vida. Nuestro objetivo también como constructor y socios de Dios es que lo que hagamos con nuestras manos se llene de vida. Como quien plante una semilla, una plantita y viva, ¿cierto? Y no se muera. El objetivo del Eterno también que, con el cual nos hizo a nosotros para que tragiéramos vida y todo lo que hiciéramos tuviera vida, presencia. La presencia de Dios que lo llena todo habite allí también y la presencia también de otros. Así que tenemos harto que aprender acá. De hecho, muchos rabinos comparan el Mishkan con la creación por lo mismo, por el diseño que hay ahí complejo detrás de cada cosa y lo van comparando. De hecho, también comparan los milagros, ¿cierto? Las plagas o los azotes de Egipto con la creación y así también el Mishkan. De alguna forma, ¿cierto? Cada cosa que el Eterno fue dando al pueblo de Israel quería que volviéramos o que volvieran al diseño original, al modelo que Dios tenía para cada uno de nosotros, para ellos, ¿cierto? En particular. La segunda ley ya se nos detalla sobre el arca a los querubines que habían allí. Se describe la mesa también, el Shulhan, pan de la proposición. Tercera, cuarta ley se abre de la menorá, los utensilios que habían allí, cómo había sido construida con oro, los decorativos que tenían. Luego se describe también las paredes que dividían, ¿cierto? el Mishkan interiormente. Vamos a poner una imagen referencial acá. Luego también, ¿cierto? el Mishkan se describe hacia el final, es decir, el altar, la rampa de cobre, también la parte exterior, ¿cierto? el Mishkan y todo lo que rodeaba a este. Ahí tenemos una imagen referencial. A ver si puedo ponerla un poco más grande. Sí. Vale, ahí es un poco más grande. Entonces, si bien no vamos a describir hoy día, pero como para tener un vistazo, ¿cierto? general, cómo eran las columnas, se supone esto es una tienda, como una gran carpa que había en el desierto. Se alzaba, ¿cierto? un cerco alrededor de ella y se levantaban las vigas y bueno, este método de clavar, ¿cierto? en el desierto las cortinas o las carpas es bien antiguo y hasta el día de hoy se hace, de hecho. la manera, ¿cierto? en que, como viven mucho en el desierto. Se clava, ¿cierto? ahí con correas estas diferentes capas que sostienen este santuario. Las columnas, ¿cierto? que hay ahí para sostener todo el edificio y los diferentes niveles que habían interiormente. Se construyó todo un santuario móvil que iba a ser temporal. Ya iba a ser algo temporal, pero aún así muy bello, ¿cierto? La menorá y todo lo que hay allí. Ahí se ve un poco el atuendo del sacerdote o el sumo sacerdote y bueno, en general es algo que podemos estudiar y que lleva bastante tiempo estudiar los detalles del Mishkan o del templo. En este caso solo el Mishkan es bastante complejo si se quiere analizar y bueno, y se quiere estudiar en detalle. Así que ahí está. Si alguien quiere estudiarlo y profundizar en este siempre es bienvenido cada vez tenemos que profundizar, ¿cierto? En el estudio de la Torah y bueno, aquí en en el Mishkan. Algunos comentarios entonces. A partir entonces de este Shabbat vamos a hablar sobre el Mishkan y sobre diferentes implementos, autoensilios, sagrados, etcétera. Entonces, en el momento en que el Eterno les entregó al pueblo de Israel alguno de los mandamientos de las mitzvot, ¿cierto? en el monte Sinai. Así como una persona, un nuevo creyente, por ejemplo, viene ante Dios, cree en él, ¿cierto? confesa, arrepiente. Y empieza a aprender ciertas cosas, ¿cierto? que debe hacer o que no debe hacer y en ese momento empieza a convertirse en parte del pueblo. De la misma manera el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo o en el pueblo de Dios. Solamente cuando empezaron, ¿cierto? Realmente a obrar lo que Dios quería, ¿cierto? y cobraran en medio de ellos. Convertirse en la nación del Eterno en una nación que le sirva a él requiere también que aprendamos, ¿cierto? cómo servirle a él. El Eterno dice, ¿cierto? en la Torah que los santos seréis. El Eterno quería que fueran santos un pueblo consagrado. Entonces, era tiempo también de que la presencia del Eterno habitara en medio de ellos. ¿Cierto? Eso significa, eso implica la santidad, que la presencia de Dios habite en medio nuestro. Por lo tanto, les mandó a construir un Mishkan que sería un lugar donde estarían dedicados, ¿cierto? a su servicio y él hablaría como si ahí cara a cara, una casa dedicada ante él. Una nación construye su casa o su hogar, ¿cierto? para habitar en medio del Eterno. La parte más importante del Mishkan, ¿cuál era? ¿cierto? El Kodesh a Kodashim, el lugar santísimo. Y el lugar, en el fondo donde, bueno, podemos llamarle así, ¿cierto? El lugar más santo de los santos. Donde descansaba la presencia del Eterno. ¿Y dónde era? En el Arón. El Arca, ¿cierto? Arón es Arca en hebreo. Ahí habitaba su presencia. De ahí emanaba la voz del Eterno. Por lo tanto, ¿cierto? Luego de esta para allá viene precisamente el mandamiento a los Aarón, ¿cierto? Y ellos para que sepan cómo ministrar la parte más importante del Mishkan. Luego se nos habla sobre el Shulhan, que es la mesa, ¿cierto? Sobre la menorá y también sobre los Kilim, que son los utensilios. Entonces, realmente hay una conexión que hay entre la gloria, digamos, del Eterno, la entrega de la Torá, como ya mencioné, y el diseño de la Torá y cada parte del Mishkan. ¿Ya? Y esa conexión la da también la entrega de la Torá. Yo ya mencioné algunas, de hecho, los sabios Maimonides profundizan, o por lo menos dice que se puede profundizar mucho en ello, que a la misma vez que se entregó la Torá con un diseño, también se entregó el Mishkan con un diseño. Y si uno empieza a ver los paralelos, empieza a aprender también cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Porque el Mishkan simboliza también la vida de las personas, como el cuerpo de las personas. Y cada asiento que hay ahí, cada lugar, es un lugar donde el Eterno quiere colocar algo allí, en nosotros, un símbolo, una señal. Así como el Shema dice, y pondrás esto en medio de tus ojos, en tus brazos, etc. Una señal. Allí se colocará, ¿cierto? Esa señal estará allí, presente, en nuestra vida, en nuestros corazones, en una marca en la vida. El Eterno quiere poner señales también a nosotros, marcas que nos distingan a cada uno de nosotros. Y sus mandamientos también son esas marcas que llevamos en nosotros. Porque quien edifica, el constructor, no solamente hace un diseño y edifica ya, sino que también por ejemplo el que construye, marca o trabaja su cuerpo. Van quedando huellas muchas veces de lo que hizo, lo que no. A lo mejor si se pasó a llevar algo o cómo cambia a lo mejor la aspereza de las manos, etc. Siempre hay simbolismos que vamos tomando en la vida y el Eterno también quiere que simbolismos marquen nuestra vida en nuestro corazón. Y por eso también se puede comparar la entrega de la Torah con el Mishkan. Aún así, por ejemplo, hay un autor que se llama Rafael Hirsch, un muy popular documentarista, si no me equivoco, de los 1900 de la Torah. Él nos dice que uno debe tener en cuenta al buscar los simbolismos que hay en la Torah o cualquier cosa que hay en la Torah que tiene algún símbolo, debe tomar en cuenta de que en ninguna parte de la Torah esas declaraciones están destinadas a enseñarnos que hay asuntos que van más allá de los sentidos de lo que vemos. ¿A qué se refiere él? Cuando se nos entregó el diseño del Mishkan, del Aarón, de la menorá, no se nos dijo y esto tiene un significado místico y cada brazo simboliza esto y cada esto representa espiritualmente tal cosa. Porque eso no lo dice la Torah. ¿Qué hace la Torah? Nos manda a construir menorá, por ejemplo. La harás de tal forma. Pero no dice y esto simboliza tal y aquí y allá. Y nos empieza a hablar de cosas a lo mejor profundas. No. Entonces, ¿qué son los símbolos en la Torah? Si los vemos desde este punto de vista. Los símbolos en la Torah no representan verdades que son ocultas o totalmente ocultas o desconocidas para nosotros. No existe que haya símbolos en la Torah ocultos como místicos que nadie pueda saber que sean demasiado elevados para entenderlos porque realmente los símbolos que se dieron en la Torah fueron dados porque el pueblo entendía qué significaban y lo que no entendían se explica en la Torah. Pero no hay una referencia así como profunda de cada cosa de qué significa el Aarón y este querubim acá y aquí y allá. Sino que realmente los símbolos no pueden representar cosas desconocidas para nosotros al contrario cosas reveladas cosas entendidas y aquí nosotros nos desmarcamos por ejemplo con otra corriente que son más místicas que quieren y buscan cierto siempre algún significado místico de cada cosa con místico nos referimos como el misticismo tiene que ver con la búsqueda de un conocimiento más allá cierto de lo que se sabe y el misticismo no es parte de la entrega de la Torah o de en sí que la Torah se entrega y se detalla y se describe y se pide y se dice lo que se pide de las personas qué tienen que hacer no hay las personas no tienen que adivinar hoy cuál sería la voluntad de Dios en mi vida la voluntad de Dios en la vida de ellos era sencilla haz esto no hagas esto no hay razones o no hay como voluntades desconocidas dentro de la Torah porque las cosas están reveladas los símbolos están revelados son cosas que podamos conocer ya no son verdades metafísicas son verdades que podamos nosotros entender a través de lecciones fáciles por lo tanto eso significa que la Torah incluso cuando habla de cosas difíciles y complejas puede enseñarse incluso a los niños a todas las personas porque aún cuando de repente habla a lo mejor no matarás no habrás esto y esto otro y cosas difíciles de entender la Torah está hecha para que podamos comprenderla en un nivel literal y sencillo y no para que muchas veces nos entremos en un mar de ideas del cual no podamos ni siquiera nadar bien o salir ok y esto es muy importante sobre todo para los que inician el estudio de la Torah y es muy relevante que nosotros entendamos que la voluntad de Dios en nuestra vida se puede manifestar en cosas concretas no tenemos no tenemos que tener crisis existenciales si es que en algún momento las hemos tenido para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros qué tenemos que hacer porque el mandamiento es puro es claro es directo es justo es santo el mandamiento cierto es luz no es tiniebla el mandamiento no es una tiniebla que no se pueda conocer qué es lo que quiere el de mí sino que el mandamiento es luz revelada para que nosotros hagamos y cumplamos por lo tanto cuando nosotros a lo mejor hemos estado en corriente a lo mejor que son así que aspiran mucho a una voluntad detrás de la voluntad y que cómo voy a saber yo la voluntad y que hago mientras tanto oro a lo mejor clamo pero no estoy haciendo lo que me corresponde ¿por qué? porque todavía no sé la voluntad de Dios y todavía no puedo cumplir o no estoy cumpliendo lo que Dios quiere de mí entonces uno sigue orando orando y a lo mejor clamando y buscando lo profundo de Dios cuando Él está buscando que hagamos lo sencillo que ya nos ha pedido que ya sabemos que tenemos que hacer entonces no podemos tampoco caer en este en este en este en este engaño incluso de nuestros corazones de pensar que es tan difícil hacer la voluntad de Dios cuando en realidad hay una instrucción clara está la Biblia está la Escritura y eso tenemos que hacer y mientras lo hacemos nos acercamos al diseño de Dios y a su voluntad de nuestra vida y Él nos da de su Espíritu y nos conduce para que podamos cumplir esa voluntad y eso es algo que entendemos del Mishkan una de las grandes lecciones que nos deja el Mishkan y la construcción de este según los sabios es que precisamente el Eterno le dice a Moshe y lo harás conforme al diseño que yo te he mandado pero resulta que después dice y Betzalel y Joliab y otros hicieron conforme al modelo que el Eterno le mostró a Moshe pero ese modelo se le mostró a Moshe no a ellos ¿por qué hicieron conforme al modelo si ellos no vieron el modelo o el diseño? porque cuando uno hace lo que tiene que hacer ellos recibieron supieron lo que tenían que hacer le dieron la instrucción la cumplieron la cumplieron a cabalidad el Eterno les dio en el camino de su Espíritu también y los llenó para que ellos llegaran al diseño que les había mostrado a otro a Moshe por lo tanto cuando nosotros trabajamos nuestra vida y cumplimos esas pequeñas cosas que se nos han encomendado somos fieles en cada una de ellas ciertamente el Eterno nos dará de su capacidad de su roach de su espíritu para que lleguemos al diseño que él nos ha mostrado quizás que le mostró a alguien más para nuestra vida quizás a nuestros padres a alguien cercano a lo mejor alguien tuvo a veces pasa un sueño con uno o yo te vi acá pero para llegar ahí hay que trabajar hay que hacer algo es el estar trabajando el estar haciendo las cosas y es lo que nos lleva al resultado como el famoso dicho no obtain no gain sin dolor no hay ganancia sin sufrimiento hay que hay que trabajar duro para tener y llegar al resultado así que no hay atajos no hay atajos para hacer el Mishkan nadie podía decir oye yo voy a cortar esto y voy a aprovechar el tiro de hacer esto y esto otro para que terminemos más rápido no cada cosa se tiene que hacer conforme a su trabajo a su labor a la dedicación que esto conlleva porque de esa manera nos acercamos al diseño de Dios y él nos da la capacidad para que podamos cumplir nuestra meta y el objetivo eso es lo que el Etono nos promete en la Torah en el Bishadashah se nos repite que todo lo podemos en él que él nos fortalece ¿cuándo? cuando hacemos lo que él nos mandó a hacer sencillo ¿no? pero difícil de entender a veces a veces le buscamos como se dice la quinta pata del gato la quinta vuelta a la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios está revelada y es entendible ¿ya? así que no nos no nos alejemos de este pensamiento porque si nos alejamos de este pensamiento nos alejamos también de la práctica y del hacer y tenemos que ser buenos oidores pero también buenos hacedores ¿ok? buenos constructores ¿cierto? cuando nosotros leemos la Torah por ejemplo el Eterno le dice a Moshe nadie puede ver a Dios y vivir ¿significa de que nadie puede mirar a Dios la luz de Dios y sobrevivir? ¿nadie puede entender a Dios? no, literalmente nadie puede ver a Dios dice y morir y vivir sino que moriría la Torah está hablando en términos sencillos de entender no está diciendo que el alma ah pero es que a lo mejor el alma de Moshe puede elevarse y así a lo mejor se separa del cuerpo y así no muere no es sencillo de entender y así tenemos que ver la Torah como algo que podamos aprender paso a paso cuando Moshe le preguntó al Eterno ¿cuáles son tus caminos? muéstrame dame de conocer tus caminos ¿qué le dijo el Eterno? Adonai, Adonai el Rajum Behanom Dios misericordioso piadoso lento para la ira grande misericordia ¿cuáles son tus caminos? esos son tus caminos ¿no se enseñó? ser misericordioso piadoso que él tiene bondad etcétera o sea cuando alguien le pregunta al Eterno algo él responde con lo que corresponde no nos responde en una clave o por lo menos la Torah ¿cierto? no responde con claves el contrario es directo ¿las palabras de los profetas cómo fueron? directas el profeta nos dijo hoy ustedes que están sus corazones están ensimismados por dentro que les cuesta dar no dijo ustedes no le dan a la viuda al pobre al huérfano ustedes han dejado de dar esto pum directo porque sus corazones están lejos de él dejaron de hacer lo que tienen que hacer porque sus corazones están lejos y esto es la importancia del Mishkan entender que nuestro corazón tiene que estar cerca de Dios pero también el hacer su voluntad porque aunque alguien diga que su corazón está cerca si no hace su voluntad difícil es que él diga él es mi hijo mi pueblo quien hace mi voluntad en quien tengo complacencia mi hijo amado como dice de Yeshua así que tenemos que alejarnos un poco de ese pensamiento tan místico de la escritura cuando estudiamos la Torah porque si no va a ser muy difícil entenderla y esto lo menciono y lo repito porque cuando uno estudia la Torah tiene que entender lo que dice la Torah no lo que yo quiero entender de lo que dice la Torah cuando uno se dedica a estudiar sobre todo estos mandamientos que son harás esto y lo harás de esta manera y esto de otra forma aquí y allá hay gente que inmediatamente quiere buscar qué es lo que espiritualmente nos está enseñando primeramente lo que nos dice literalmente o acaso cuando una persona no estudia por ejemplo algo de biología química o alguna ciencia hay procedimientos hay pasos primero esto después medir esto calcular esto 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 y otro después se junta se ve esto después tal paso después se registra esto hay un procedimiento en la Torah también hay un procedimiento no podemos llegar y absorber todo el entendimiento de la Torah de buenas a primeras o entender lo que queremos entender y ya o leer superficialmente si realmente queremos un estudio acabado serio tenemos que estudiar lo que dice ahí en su contexto lo que está queriendo decir la Torah no lo que yo quiero entender entonces tenemos que alejarnos de esta clase de pensamiento aunque a lo mejor estamos acostumbrados a querer ver el sentido espiritual de cada cosa eso no nos acerca al cumplimiento de la Torah sino que lo que nos acerca es el hacer el entender cómo se hace lo que le llamamos en el judaísmo la alajá el procedimiento la forma de hacer las cosas eso es lo que nos acerca al cumplimiento de la Torah por eso es que el machiés también el yeshúa estaba tan interesado en que el pueblo ¿cierto? entendiera cómo hacer justicia a misericordia cómo tener fe estaba interesado en eso porque no estaban haciendo lo que tenían que hacer o a lo mejor los mismos fariseos hacían mucho pero no de la manera que tenían que hacerlo el procedimiento estaba mal porque su corazón estaba lejos entonces tenemos que si queremos profundizar en el camino de Dios si o si estas parashod que a lo mejor tienen tanto detalle si son dignas de estudiar en el detalle y de a poco a poco entenderemos ¿cierto? su profundidad su significado primero su significado cómo era y luego ¿cierto? qué poder representar y cómo qué aplica en mi vida cómo proceder ¿ok? esta es la forma en que se estudia la Torah el propósito ¿cierto? de lograr construir el santuario era la tarea que se nos dio que santos seréis serán santos y para cumplir eso su presencia tiene que estar en medio nuestro entonces lo que nos dice la Torah si ustedes hacen este plano construyen esto y luego hacen sacrificio entonces yo habitaré en medio de ustedes simple no dice si ustedes de todo corazón claman no dice si ustedes construyen esto luego llevan los sacrificios yo habitaré en medio de ustedes eso es lo que más cuesta obedecer hacer lo que se nos encomienda a veces el camino fácil es no Dios mora en nuestro corazón y ya pero no el cumplir su voluntad lo es todo al final porque cuando cumplimos su voluntad si o si él está en medio nuestro pero cuando él está en medio nuestro y no hacemos su voluntad puede que su presencia se aleje de nosotros como dijo David lo único que te pido es que tu presencia no se vaya de mí tu santo espíritu no la alejes porque sí puede pasar entonces dice la escritura voy a leer un pasaje erigirás el tabernáculo el Mishkan conforme a sus leyes como se te mostró en el monte y fue como comentábamos fue que Letera le mostró a Moshe pero aún así quienes fueron los que lo hicieron otros como Betzalel y Joliab y ellos hicieron conforme al diseño que Moshe le había mostrado ¿cierto? ¿y cómo era el Mishkan? el Mishkan puede ser comparado como por ejemplo cuando se construye un avión era algo tan minucioso tan detallista en un avión por ejemplo un tornillo mal puesto mal apretado mal presionado puede ocasionar cierto un desastre una falla y quizás una caída ¿cierto? una mala una mala mantención ¿cierto? de un avión puede ocasionar accidente el Mishkan también era era como una máquina muy sofisticada como una nave espacial incluso podríamos compararlo algo muy que cada cosa tenía que ir en su lugar realmente cada uno de los que trabajó ahí tenía que hacer un trabajo profesional muy profesional y para hacer eso cierto había que tener especificaciones muy claras no podía ser algo ambiguo por eso es que la Torá da tanto detalle y que es lo que dice también que era Moshe finalmente el que levantó cierto este Mishkan ¿por qué? porque era Moshe cierto el que tenía él iba a cumplir el objetivo cierto del Mishkan que era hablar con el Eterno que la presencia del Eterno morara ahí para hablar al pueblo y era importante que él estuviera ahí porque si él no hubiese elegido el Mishkan cierto quien no hubiese cumplido ese objetivo tenía que ser él él era en este en este caso como el experto el que llega al final y monta cada pieza el que sabe dónde va cada cosa va en su lugar fue Moshe cierto el que hizo que esto funcionara fue Moshe el que inauguró el Mishkan el que enseñó el que ministró primero para decir qué es lo que se hacía ahí de tal manera cierto de que Moshe era como el como decirlo como el el constructor en jefe cierto el arquitecto de cada cosa en este sentido Moshe es como el Mashiach como el Mesías el arquitecto él es la cabeza dice la escritura cierto y nosotros somos el cuerpo él como la cabeza cierto tiene en su en su mente o digamos en el cerebro se almacenan toda la información donde va cada cosa en su lugar cierto la inteligencia los recuerdos la memoria para que cada cosa funcione donde tiene que estar y nosotros funcionar como tenemos que funcionar nuestra vida imagínese si un día para otro no funcionara nuestro cerebro paz que nunca pase sería perderíamos nuestra vida por lo tanto la cabeza cierto el que diseña todo esto era Moshe el que sabía y el Mashiach también es el que nos guía a nosotros para en nuestro camino hacer su voluntad él es la cabeza nosotros somos el cuerpo nosotros somos los constructores de una máquina precisa que es el cuerpo del Mesías la congregación de Dios somos nosotros el cuerpo el que trabaja el que ejecuta por lo tanto nuestra misión antes incluso que pensar nuevamente el por qué la mano no piensa y por qué estoy haciendo esto cuál es el significado espiritual de lo que hago la mano está haciendo ejecutando lo que tiene que hacer pero en la mente cierto a lo mejor el cerebro la cabeza está pensando por qué está dando una mano aquí cuál es el objetivo con ello entonces nuestra misión como constructores en este mundo en esta vida es esa saber cómo construir cómo edificar tenemos que aprender a ser edificadores de excelencia como una máquina como una máquina compleja saber cierto hacer ese trabajo como dice la escritura 1 Corintios 3.9.11 porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que me fue dada yo como sabio arquitecto dice Shaul Pablo puse el fundamento y otro edifica sobre él pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima pues nadie pone otro fundamento que el que ya está puesto el cual es Yeshua el Mesías no hay otro fundamento dice el cuerpo no se cuestiona cuál es el fundamento tiene que ejecutar y como dice ahí todos somos llamados a ser edificadores pero tenemos que edificar sobre el fundamento no podemos cambiar las leyes y los tiempos ¿a qué se le llamó apostasía a la escritura? precisamente a eso cambiar las leyes las mitzvot y los tiempos las muadim los que cambiaron eso se le llamó que hicieron apostasía ¿por qué? porque cambiaron el objetivo de Dios la instrucción de Dios cómo se hacían las cosas por lo tanto ojo con cómo estamos edificando también nosotros nuestra vida si el fundamento es el Mesías todo el edificio se tiene que sostener por él y si él es el fundamento de la escritura y la promesa de la Torah o de las profetas ¿cierto? de los escritos todo está dicho que él vendría tenemos que edificar a través de él tenemos que aprender a ser arquitectos también para construir para saber pero el arquitecto construye pero siempre hay alguien que manda al arquitecto y le dice quiero algo así el arquitecto diseña da los trazos ¿cierto? pero nosotros sabemos quién es el que está sobre cada uno de nosotros ¿cierto? el Padre y el Mesías dice que es el fundamento o sea el Padre nos pidió que edificásemos en las palabras del Mesías es la instrucción que él nos dio en su mensaje tenemos que profundizar en ello así como el pueblo ejecutó las tareas que el Eterno les mandó a través de Moshe nosotros también tenemos que ejecutar las palabras del Mesías en nuestra vida de la forma que él nos dio porque ese es el fundamento para edificar bien nuestra vida atender a las palabras de nuestro Redentor de nuestro Maestro tenemos que escucharlo tenemos que guiarnos por sus caminos somos nosotros como constructores de edificios finalmente arquitectos permiso ¿cuál era el problema de los hijos de Israel? que como eran esclavos ¿a qué estaban acostumbrados también? a estar privados de libertad a que alguien les dijese que tenían que hacer algo si no no hacían nada y si les mandaban hacer mucho se quejaban este era el gran problema de Israel como constructores usted se imagina tener está haciendo un arreglo en su casa nuevamente otro arreglo todos necesitamos algún arreglo y llama a alguien para que lo haga pero resulta que usted le pide algo ah si lo voy a hacer pero no lo hace no si lo voy a hacer no lo hace y siempre se queja no es que tengo mucho trabajo tengo mucho que trabajo tengo mucho que hacer no, no puedo terminar esto no puedo hacer esto difícil trabajar con gente así y si usted no le dice oye ahora puede avanzar en esto no lo hacen muchas veces no sé si a veces será como que que es como muy común que esto pase con ese tipo de rubro digo yo pero los hijos de Israel eran similares habían sido esclavos si alguien no les decía que hicieran algo no lo hacían tenían que estarlo ahí chicoteando como se dice para que para que realizaran su trabajo y si no eran pasivos y si no y si tenían mucho se quejaban este era el gran problema de Israel como constructores se quejaban mucho no hacían si no les decían que tenían que hacer y más encima había como que estarlos hostigando y si o decirle las cosas y si se les decía después se quejaban cualquier parecido a la realidad me era coincidencia a veces pasa esto de hecho esto es algo como bastante común a veces en las comunidades por lo que me he fijado a veces pasa que los líderes como que empiezan ahí a decirle a la gente hay que hacer esto 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 porque la gente es pasiva y si no no lo hace pero si después los líderes empiezan a decir pero hay que trabajar hacer aquí ahí allá la gente empieza a quejarse pero como exigen tanto que hay que dar acá no puede ser esto es como la historia de nunca acabar y siempre pasa lo mismo ese era el problema de estos arquitectos de estos constructores que eran Israel por eso el eterno dice solo los que tengan un corazón un corazón de artífice un corazón de perfeccionista de quien quisiera terminar comenzar una obra y terminarla y hacerla bien y dejarlo todo esa gente podía ser llamada constructor en la Torah y tener el honor de construir el Mishkan porque el resto de Israel era complejo que hiciera este trabajo cuando Moshe intervino ante el faraón dice bueno el pueblo se quejó voy a leer algunos versos que se quejaron bastante cuando cierto ellos cruzan el mar rojo o después de todos los que habían hecho el eterno colocando su mano contra Egipto pasaron el mar de las cañas y se quejaron y dijeron a Moshe por haber por no haber sepulcros en Egipto nos tomaste para morir en el desierto que es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto no es esta la advertencia que te hicimos en Egipto diciendo renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios pues mejor es servir para nosotros a los egipcios que morir en el desierto prefiero trabajar para ese señor que morir en el desierto ni siquiera pensaron que servir a Dios era trabajar para Dios porque eso es servir a Dios que es el servicio es trabajo labores uno hace uno le llama servicio porque uno lo hace de voluntad cierto por eso nos llamamos servidores la palabra diácono por ejemplo en el texto de la escritura que sería como un equivalente a negría a shamash como un servidor son servidores tenemos que darnos otro algo pero ellos dijeron no preferimos servir a este otro amo que puedo descansar si no me dice que haga algo pero si me pide que haga cosa yo me quejo nomás antes que servir a Dios prefiero eso duras palabras no de estos constructores a veces pasa que quien tiene que hacer el trabajo no lo quiere hacer se niega a hacerlo o a veces tenemos que hacer un trabajo en nuestra vida y somos como aquellos constructores como Israel y nos quejamos y no queremos terminarlo preferimos seguir haciendo otras cosas sirviendo a otros señores antes que dedicarnos al eterno cierto a su servicio Israel vio lo que había hecho contra los egipcios creyeron en Hashem creyeron en su siervo Moshe pasaron tres días después de esto después de que se dividió el mar rojo y dijeron ojalá hubiéramos o quien diera ya para no decir ojalá que no al hermano no le gusta quien diera que hubiésemos muerto por la mano del eterno en la tierra de Egipto cuando nos sentamos junto a la olla de carne cuando comíamos pan a la saciedad nos habéis sacado a este desierto para matar el hambre de esta multitud a toda esta multitud a matar de hambre a toda esta multitud wow preferimos ser esclavos y estar comiendo ahí al lado de la olla de carne y comíamos pan hasta la saciedad mentira si comían mal quien puede disfrutar la comida cuando lo están tratando mal quien podría disfrutar de su trabajo cuando lo están tratando mal en su vida es una falsedad pronto Moshe les dice y clamó Moshe al eterno diciendo que haré con este pueblo un poco más y me apedrean dice Moshe que voy a hacer con estos constructores se les mandó hacer un mishkan cumplir la Torah pero vaya y es por eso que hubo necesidad de que de que realmente algunos se hicieran el servicio en el templo algunos se edificaran algunos dirán ofrenda pero cuando ahí se tomarán ofrenda para mí y llamarán a ciertos constructores y ciertos mandamientos y lo harán esto solo los hijos de Aarón excluyó al resto por lo mismo pero esto fue temporal todo esto es temporal el mishkan fue una obra temporal en ese momento el servicio cierto de Aarón y ese sacerdocio también fue algo temporal en ese lugar después vendría en el templo y quizás al templo vino otra cosa fue algo temporal porque el objetivo cierto del eterno es que a lo mejor algunos contribuían los verdaderos constructores los que querían servir pero el objetivo es que todo el pueblo sea llamado edificadores como aquí dice cierto todos ser llamados edificadores constructores arquitectos del reino de Dios no solo que clamemos para que venga el reino sino que lo edifiquemos ese es el objetivo que tenemos nosotros la única manera de que habite la presencia de Dios en medio nuestro o en medio de los que nos rodean es que edifiquemos el reino de Dios hagamos su voluntad cumplamos sus preceptos en este mundo y así heredemos vivamos bien cierto en el mundo venidero todo eso fue temporal porque muchos no quisieron ser edificadores tenemos que prepararnos para esto tenemos que no solo mirar el plano el diseño y aprenderlo si usted a lo mejor tenía sueños cuando más joven a lo mejor más niño si usted miraba algo y dice me gustaría hacer eso para llegar a hacer eso hay que estudiar si alguien quiere ser un arquitecto y toma un plano y mira va a decir ¿qué es esto? qué bonito no yo puedo hacerlo no hay que estudiar hay que practicar hay que saber las técnicas que hay ahí las dimensiones porque se hace de una forma con qué ángulo cierto hay que saber leer el contenido la instrucción aprendamos la Torah aprendamos a leer cierto la instrucción nunca vamos a llegar a hacer por ejemplo cuando alguien recibe un diseño en su casa un mueble y tiene un manual alguien de aquí lee el manual de cómo armar las cosas yo no sé difícil a veces poco se lee yo por lo menos no es que siempre lo lea pero tengo la costumbre de que si me pasan algo lo leo le echo un vistazo rápido pero completo a cada cosa lo primero que hago o cuando me ha tocado ahora ver contratos también lo leo de una cualquier cosa que uno firme lo leo completo porque uno tiene que saber qué se está exponiendo qué va a hacer o de qué se trata y si una persona no lee el manual va a poner las cosas donde no se deben va a quedar en deble y a lo mejor después se va a quejar porque no le duró lo que tenía que durar pero se lo construyó mal que no seamos como el pueblo nosotros que nos quejemos ahora nos podemos quejar del Mesías de su palabra que aquí que allá que es difícil o que la Torah que es difícil aquí que allá no al contrario tenemos que dedicarnos a aprenderla aprenderla desde sus sus bases para después en el camino el eterno nos va dando el entendimiento el conocimiento para realizar su plena voluntad ese es el camino no hay atajos para aprender a vivir como el Mesías hay que vivir como el Mesías anduvo eso dice la escritura para eso hay que hacer lo que él hizo hablar como él habló y estudiar lo que él también estudió él estudió la escritura es cierto la Torah los profetas los salmos para qué para estar preparado para ser un buen edificador él era un carpintero por lo mismo se le dio cierto se nos da a conocer que él tenía ese oficio edificaba construía era un buen edificador nosotros también tenemos que ir por ese camino a eso fuimos llamados así que no hay atajos tenemos que leer las instrucciones si queremos realmente que nuestro edificio esté bien levantado lo mismo en nuestras relaciones tenemos que leernos bien entre nosotros ser claro comunicarnos bien unos con otros las parejas por ejemplo para construir bien una relación si todos tienen un ideal un modelo un diseño me gustaría vivir así cuando me case cuando acá tengo una relación con esto esto otro y anhelo esto bueno hay que ver cómo llegar hasta ahí y trabajar para llegar hasta ahí porque si alguien anhela algo y ve que no llega y no trabaja ni siquiera para eso y no llega se cansa y se frustra y así terminan ciertas muchas relaciones pero eso tiene que haber paso a paso trabajo esfuerzo dedicación y aprender de las bases no hay el camino largo siempre el más corto porque se llega y se llega bien y se termina y cuando se erige el Mishkan es algo hermoso bello que hasta el día de hoy lo admiramos ¿por qué? porque se hizo bien con detalle y el pueblo entendió de qué se trataba la Torah por lo menos ellos que lo hicieron supieron y vivieron lo que era la Torah edificar con el mandamiento con la instrucción clara y precisa bueno comunidad que le traen les bendiga a todos esta era la reflexión de hoy esperar que cada uno vea y analice en su vida qué necesita ahí trabajar ya y le traen les bendiga a todos Shabbat Shalom y le traen